Mirá, no necesito porro, nada, que vamos a estar en concleta, todo Igual puede, como la quiera en la chera Que pintura, que rechela, que flota, que rechela, que flota Me gusta su boca y su zapatilla Ese conjunto la hace encarecer Si quiere un trago, va y se lo gatilla La envidiosa no la pueden ver Se hizo una trenza Con la zapa desatada Ella no usa ropa apretada Pero con su nofensa Rochita Me tiene sacatao, le paso por el lado A ver si me chita Trata en botella de rocho Quiero ser su rocho Es ella mi rochita Me tiene sacatao, le paso por el lado A ver si me chita Trata en botella de rocho Quiero ser tu rocho Quiero que son una cumbita Me voy a acercar pa' ver si quiere bailar conmigo Uno trago la casa, invita si no quieres tomar pa' fumar consigo Creo que me enamoré de una rocha La que se para al lado parece remocha Pierdo todo mi ganado por una noche más con terribles morochas Ella está riquísima como un ferne Ella está riquísima como un ferne Yo tengo la cura pa' que no se enferme El cuarto está frío y se cae sin fierne Se acuerda de mí cuando llega los viernes Se hizo una trenza Con la llanta desatada Ella no usa ropa apretada pero causa una ofensa Rochita Me tiene sacatao, le paso por el lado A ver si me chita Trata en botella de rocho Quiero ser su rocho Un par de besitos le robé Y me enamoré Y un par de pasitos le tiré Contra la pared Toda la noche bailando Ese culo rebotando No olvidaré Tu amiga se está moñando No olvidaré Me ponía el culo meneando Pero no compré